Haciendo un nudo de esa partida boludo Después dime vueltas que rodaba el tiempo di una banda boludo Te bajaron duro Te bajaron duro boludo 他 catorce boludo Ah, 14 ahora... Si, creo que sea, me parecía 14 y 12 No es monstruo boludo, no se cual es, una que tiene 14 y la otra que tiene 12 boludo La partida recien ¿Vasen? ¿Vasen?